Bienvenidos, soy Coboloco052 y estamos un día más hablando de Cobol. Hoy vamos a hacer otra instrucción de manejo de cadenas, que será la instrucción String. Bueno, un String, que es para separar cadenas de caracteres. Y como veis, aquí tenemos el programa. He declarado unas variables. La primera es de 100, una variable alfanumérica de 100 caracteres. Y le he dado este valor. Esta es la cadena de caracteres a separar. Y esta es la que separaremos. ¿Y dónde la separaremos? La separaremos en la cadena separada. Que son una serie de variables de 30 caracteres alfanuméricos. La palabra 1, la palabra 2, la palabra 3, la palabra 4, la palabra 5, la palabra 6, la palabra 7 y la palabra 8. Y como veis, me he curado muchísimo en salud, ¿no? Porque vamos a volcar cada una de estas palabras en cada una de estas cadenas de caracteres, ¿no? La vamos a separar en estas variables. Y bueno, esto fuera. Ok, ya no lo utilizamos. Y vamos a ver qué es lo que he hecho. Lo que he hecho es inicializar la cadena separada para que se ponga a espacios y no haya porquería de por medio. Luego, displayo la cadena para que veamos que realmente tiene este valor. Luego, displayo la cadena separada para que realmente veamos que está a espacios inicializada. Luego, muevo la cadena a cadena separada para que veáis que, bueno, esto es básico, pero para corroborarlo, de que si lo pasamos directamente, pues se nos quedará parte de la cadena o de la frase en la palabra 1 y parte de la frase en la palabra 2. Y no estarán las palabras separadas. Y displayo la palabra 1 y la palabra 2 para que veáis lo que estoy diciendo, ¿no? Que con el move, pues, no nos sirve para lo que queremos hacer. Y luego pongo un display de pasamos al string para que sepamos separar los siguientes displays que vamos a ver. Después de hacer la instrucción anExtring que tiene la siguiente sintaxis. Se hace con un string, el verbo un string, se pone la cadena que queremos separar, o la variable que queremos separar, alfanumérica o alfabética, que en nuestro caso es cadena, y le indicamos qué es lo que limita las variables que queremos separar. Es decir, en este caso hemos puesto delimited by space. Cada vez que encuentre un espacio, entenderá que hay una palabra. Es decir, este espacio, pues, esto es una palabra. Luego aquí hay otro espacio, pues, te pillará esto. Luego aquí hay otro espacio, pues, te pillará la. Ahora, luego sigue hasta que encuentra un espacio. Entonces va en la cadena. Entonces seguimos hasta que encontremos un espacio, D. Seguimos hasta que encontremos un espacio, caracteres. Perfecto. Seguimos hasta que encontremos un espacio, A. Y ahora seguimos hasta que encontremos un espacio, aquí. Separar. Pues, y esto es lo que hace. Y luego displayamos, pues, cada una de las palabras. Y veréis que realmente, pues, no lo separa bien. Bueno, olvidaba. Tenemos que decirle también dónde queremos que nos las inserte. Entonces, hay que ponerlo en el orden que queremos que vaya insertando. Entonces, lo que hace el COBOL es, va recorriendo la cadena. Y dice, hasta que encuentran un espacio, ¿no? Porque lo hemos indicado aquí, delimited by space. Pues, entonces, esto, que hace, bueno, que ha recorrido, pues, lo insertará en la primera variable que le hayamos indicado. Luego, la siguiente en la siguiente, la siguiente en la siguiente, y la siguiente en la siguiente, y así sucesivamente. ¿Vale? Si hubiera más palabras, y no ponemos aquí más variables, pues, no, no avendaría en principio, pero te perderías información, porque, bueno, no perderías información, pero no tendrías esas palabras siguientes separadas. Vale, pues, vamos a ejecutarlo, una vez copilado. Vamos a ver lo que nos depara la ejecución. Que, como veis, hemos displayado la cadena, y esta es la cadena, caracteres a separar, perfecto. Hemos displayado la cadena separada, cadena separada, y, como vemos, está en espacios. Luego, hemos movido la cadena a cadena separada, y, como veis, nos la ha puesto parte en la palabra 1, o sea, parte en esta, en los 30 primeros caracteres en la palabra 1, y los siguientes en la palabra 2. ¿Vale? Con el move. Entonces, hemos displayado, luego pasamos a la NESTRING, NESTRING, y lo ejecuta, y displayamos las palabras, y, como veis, está separado. Esta es la cadena de caracteres a separar. Y, como veis, está ahí. Perfecto. Pues, nada más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al me gusta, suscribiros, si queréis aprender cómo de verdad, y comentar cualquier duda, sugerencia, o agradecimiento que queráis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!